Yo aquí en Biérnoles, sí, sí, no, yo aquí nací, aquí en Biérnoles, aquí nací, aquí me crié, aquí me hice la comunión, aquí me bautizaron, aquí me casé y aquí estoy. Ay madre, qué sé yo, hija mía, de cuando nací y todo eso, qué sé yo, ya mi madre, la pobre, tenía mucho que trabajar y mucho más como pasar a contarnos, bueno, pero bueno, no, yo bien, en mi casa, gracias a Dios, no estoy normal, ya cuando la guerra y todo, aquí las hubo, que las pasaron, no, en mi casa no, se sembraba, había vacas, o sea, leche en casa y había eso, y bueno, no, mal no lo pasamos, no, 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 hasta que ella volvía de las tierras, de las tierras y todo eso, y pues cuidarlos y eso, hija. ¿Sabes qué hacía yo con el pequeño, con este que murió de repente el pobre? A lo mejor a veces me metía en la cama de mi madre y ponía en el torno de la cuna un cinturón y desde la cama, desde la cama, la cunaba, a Ziuco, cuántas veces el pobre, lloraba o lo que fuera, ay, madre mía, ay, madre mía, la infancia, no, bien, gracias a Dios en mi casa no faltó, no te digo, como había la leche en casa, se sembraba, mi padre nunca dejó de trabajar, como algunos que estuvieron hasta presos, eso, no, mi padre trabajó en la mina, repintó la vida y iba y venía, nadie se metió nunca con él, ni él con nadie, y él a las vacas después que venía a casa y eso, y no, nunca nos faltó, o sea, que en mi casa hambre y eso no pasamos, no. Había un molino, allí en el río Mayor había un molino y allí íbamos con los burras a llevar, a morir la maíz, y allí íbamos, ahí, que creo, yo ya no he vuelto por ahí, madre mía, en la vida, qué sé yo, creo que se ha hundido todo, ya no vive nadie, ni vive nadie, creo que todo se ha hundido, y sea, sí, pero allí íbamos, ahí. Cogíamos las panojas de las tierras, las deshojábamos, lo desgranábamos, los garojos para la lumbre, y la maíz, pues lo limpiábamos, lo soplábamos, lo limpiábamos y eso, y íbamos al molino a molerlo, comíamos torta, ay, qué torta más rica, ahora lo comía yo, dices tú que no hay lumbre y eso, pero lo demás por dicho de comer, madre mía, madre mía, me acuerdo yo, metí a mi madre unas tortas, mira, había aquellos talos, le levantaba así a ver si ya estaba la eso, mira, veía la torta allí debajo, tanto de la duca y tan, tan, madre, 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 otras veces pudiendo, pudientas yo no hace tanto, no hace tanto que la que traje la harina del supermercado, y todavía hice yo pudientas, así, bueno, bueno, sigue así, a mí me encantaban, igual las tortas a las pulientas me encantaban, teníamos el conomato, íbamos al conomato, nos daban racionamientos, nos daban aceite, nos daban, teníamos que ir a la mina de Riocin todos los días a buscar el pan, ah, sí, eso sí, eso todos los días me acuerdo, sí, todos los días teníamos que ir a la mina de Riocin a buscar el pan, sí, sí, pero lo demás, eso, bien, teníamos el conomato, nos daban racionamientos y vaya, no, 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 aquí había que ir a todo, a todo, a todo, a Torradega, a todo, a todo, y andando, y andando, y andando a Corrales, al conomato a Corrales, y a veces, a lo mejor desfachábamos pronto, porque todavía tardaba mucho en bajar el tren y eso, cogíamos la carga a la cabeza por toda la vía abajo, y en el río Saperu, no, eso, a salir a la iglesia, a casa, pero aquí antiguamente creo que no había ni luz eléctrica, ni nada, yo sí, yo ya la luz eléctrica la conocí toda la vida, sí, eso sí, y el tren y todo eso, eso sí, pero creo que no había luz eléctrica, ni había trenes, ni había nada aquí, ahora, a Torradega andando, no había línea ni había nada, ya sabes, no hace tantos años que pusieron la línea, sí, así, y andando a todo, que teníamos al médico, a los hijos, en brazos, ala, por si no pasé yo a Chiqui y eso, a Cartes, son de Don Millán, bueno, bueno, sí, así, entonces no había coche, ni había, no había nada, no había nada hija, que tenía industria cerca, bueno, estaba la mina Reocín, estaba los Corrales, eso, los Quijanos en Corrales, después ya hicieron la IMEAFE también, y estuvo también, estaba también Solvay, o sea, sí, 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 pero los hombres a trabajar andando, andando hija, de la guerra, pues no te digo, aquí primero, cuando los rojos, mataron a los de derechas, después entraron a las de derechas y se mataron aquí, se mataron vecinos con vecinos, vecinos con vecinos se mataron hija, pues a Z la mataron tres hermanos y el padre, tres hermanos y el padre, y bueno, por ahí, y después entraron nacionales y hicieron otro tanto, y así, vecinos con vecinos se mataron aquí, bueno, ay, sí, hija mía, sí, tú ya no te acuerdas, allí estaba la iglesia de San Jorge, pero era iglesia, no ermita, era iglesia, tenía coro y todo, me acuerdo yo, íbamos a lavar a la fuente de San Jorge cuando llovía que bajaba el río Turbio, y allá subiábamos, siempre en el portal de la iglesia de San Jorge, allá subiábamos, y estaba la iglesia, lo que pasa es que cuando los rojos la tiraron, la tiraron y tira, se quedó, pero era una iglesia, bueno, sí, 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 y el cementerio yo no lo sabía, en un cierre de allí, de encima de la fuente de San Jorge, que le llevó toda la vida a Cilia, Cilia la Loba, ya te acuerdas tú de Cilia la Loba, pues la llamaban la Loba siempre, no sé por qué, y tenía allí, tenía un cierre, pues allí creo que fue el cementerio, porque un tío de Tinín, el marido mío, que fue carreteo, y creo que cuando aró aquel cierre y todo aquello, salía, salía pelo, salía, y restos salían de eso, lo que pasa es que después ya el cementerio le hicieron allí, pero creo que yo allí ya no le conocí, yo el cementerio lo he conocido siempre allí, pero allí creo que fue allí, sí, y al lado estaba la iglesia de San Jorge, al lado estaba la iglesia de San Jorge, hija, todavía me acuerdo cuando la tiraron y cuando todo, claro, y la tiraron cuando los rojos, sacaron todos los santos, mira, el caballo y San Jorge que hay ahora en la iglesia, en Gonza, ese le inauguraron al otro día de casarme yo, porque el que había antiguamente, aquel los rojos le rompieron, bueno, bueno, y después compraron ese y le inauguraron, pues, el día, al otro día de yo casarme, inauguraron el caballo de San Jorge que hay ahora aquí bajo en la iglesia, sí, 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 hija, sí, porque los que había de antiguamente, pues, lo rompieron, todos los rojos, todo lo destrozaron, todo, madre mía, y después, pues, eso, entraron los nacionales y también mataron, y así, 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 cuando venía la aviación, venían los aviones, ay, cuántas veces teníamos, sabes que hicimos una noche, mi padre y todo eso, estar a correr a las galerías de la mina Reocín, y en las galerías nos metíamos, y allí, mira tú, allí si tirábamos los aviones bombas, pues, no sé, no sé, allí habríamos quedado tiesos. Ah, bueno, pues, nos levantábamos, desayunábamos, nos arreglaba mi madre, eso, nos íbamos a la escuela, veníamos, comíamos, volvíamos otra vez, porque teníamos escuela todo el día, entonces había escuela todo el día, sí, y, sí, sí, y eso, hija, ¿que a qué jugábamos?, ¿cuántas veces hay en el corral con una teja al Castro?, a la pitacoja al Castro, yo, ¿que dónde estudié?, bueno, a un hermano mío y a mí, nos mandó mi madre allá abajo de la iglesia, una escuela de pago, pagando eso, pero ya sabes, ¿qué estudiamos?, la cartilla, el cartón, la número, entonces nos estudiaba en negocio, entonces nos estudiaba en negocio, sí, por la mañana nos daba escuela un hijo, pagando, ya sabes, y después por la tarde íbamos y la madre nos subía arriba, que allí aprendí yo a repasar, y a hacer ojales, y a coser a la máquina con ella, nos subía a las chiquillas, nos subía por la tarde a la madre, y por la mañana nos daba escuela el hijo abajo, y bien, bien, bueno, que entonces sabes qué pasa, nos ponían de rodillas con los brazos así, y unos libros en las palmas de las manos, ja, ja, qué remedio quedaba más que por portarnos bien, no es como hoy, hoy sin embargo los profesores no pueden reñir ni pegar a, 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 que andan cerca de pegarlos a ellos, ay, Dios mío, cuántos casos se oyen de que, de que los chiquillos que pegan a los maestros, ay, madre mía, el primer trabajo mío me fui a servir, de 14 años, o por ahí tendría, me fui a Suancés, porque había, había una, una tienda, una confitería en Torralavega, y venía los tres meses de verano, una hija, iba y ponía confitería en Suancés, y entonces iba una muchacha de aquí, que después se marchó y ella me vino, y, ay, vete, que ya verás, que nada más que es una señorita sola, y ya, bueno, pues que fui, fui, y resulta de que, bueno, pues sí, bien, era una señorita sola, más bien por dar la compañía, y bueno, por dar la compañía, y por hacer las cosas, y eso, claro, pues tendría yo entonces, no sé si tendría 14 años, o igual no los tenía, no lo sé, por ahí, por ahí, y una vez me acuerdo, que estaba yo adentro, y ahí entra la señorita, Carmen, ahí fuera la llaman, ay, yo decía, y eran unas vecinas de aquí, mira, yo que salí, la vi, una llorera, y ay, y era Juli, la de María Gutiérrez, y Mariuka, la de María Gutiérrez, que yo que salí, la vi, ay, madre mía, otro día también, estaba yo adentro, Carmen, ahí fuera la llaman, ay, coño, digo yo, otra llorera, ahora, yo decía, quién será, ay, quién será, y resulta de que salí, y no, era el marido mío, con otro, que eran muy amigos, y habían ido en bicicleta, pero yo entonces, ni él, ni yo, válgame Dios, pero ya, ese día, ya me dio, ya cuando se vino, él ya venía con la cuenta de, yo no, yo me quedé tan, pues sí, y después ya vine, me vine, y ya empecé a, ya empezamos, porque él vivía, y yo allí pegando las casas, y, y todo el día estábamos, y eso, y ya después me fui a servir a Torladega, ya me fui ya de, de, de hecho, claro, ya hasta que me casé, estuve sirviendo. Ah, hija mía, una vez me acuerdo que me fui a, a servir, donde un, donde un abogado, allá, para, para donde el Cantábrico, no duré más que un mes, por cobrarle, porque mira, la gracia es, que estaba la señorita, que parecía yo, la señora yo, y no ella, porque, porque no varía, ni lo que costó bautizarla, pero era, olía hasta los cacharros, bueno, y como era, era, era abogado, era claro eso, por la tarde otra vez la consulta, y entonces no había eso, había que brochar la cera a mano, a pie, con las valletas, y venga, en esta pierna, en este pie, se me formó una, una vejiga, que no podía casi ni andar, y al mes, en cuanto le cobré, me vine, porque, porque es que no había quien la aguantara, madre mía, madre mía, y no, después ya estuve en otra casa, que ya estaba, ahí ya me, ya estaba mejor, sí, y entonces no había comodidad de rena, brochar la, la cera a pie, con la valleta de abajo del pie, y, y venga a limpiar el polvo, y venga, bueno, bueno, entonces no había comodidad de rena, la hija, así que yo no cobro más que la viudé, porque cuando yo estuve sirviendo y todo eso, no había seguro, no había, bueno, aquí algunas fueron ahí a las caldas, a la fábrica tejidos, a las caldas, y de momento no, pero después ya las pusieron un seguro, estuve sirviendo hasta que me casé, después ya me casé, gracias a Dios la mar de bien, gracias a Dios tuve una suerte loca, pero cuando tenía 40 y yo 45 y mi marido 48, murió, ya hizo 51 años, ya hizo 51 años que me quedé viuda hija, así que, y me quedaron dos hijos, porque tuve, tuve tres partos, pero tuve cuatro hijos porque tuve mellizos, después de esta tuve dos mellizos, que me duraron el uno un mes y el otro tres semanas, y eso, pero después ya me quedé con estos dos, y estos dos, que ya murió también, el hijo ya murió también, así que no tengo más que esta, ahora ya esta y los nietos, los embarazo yo, bien, bien, hombre, cuando los mellizos, que yo no sabía lo que tenía, claro, y yo del embarazo de esta y del hijo, que murió, bien, buah, pero entonces me molestaban, bueno, estaba molesta, estaba, yo no sabía lo que era, porque entonces no nos miraban de nada, ¿sabes cuando supe yo que tenía dos, cuando los traje al mundo? Que me acuerdo que estaba la partera, que entonces dábamos a luz todos en casa, no había hospitales, ni había en casa, la partera, arreglando uno, y mira otro, unos dos, ay Dios mío, ay Uca, que yo me muero, ay Uca, soltó corriendo enseguida, me miró, ay hija mía, que no, que no te mueras, que es que traes otro, pero si no, entonces no nos miraban de nada, hija mía, de nada, la que le pintaba bien, bien, y la que le pintaba mal, ya sabía lo que, sí, 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 y ya te digo, y las mujeres por todo el día llenas de hijos, las pobres, bueno, y a las tierras, y tenían que dejar los hijos, y echar a andar a las tierras, y al monte a buscar leña, y, boh, si no sé cómo quedaba una sana, no sé, cuánto aguantaban las pobres, entonces no se divorciaba una, aguantaban maromas, y venían borrachos, y leña encima, y luego lo que te digo, la barriga llena casi todas las veces, ay madre mía, las pobres, y no se separaban, yo no sé cómo aguantaban tanto, no se separaban, no, no es como, hoy, hoy tienen que andar listos, hoy tienen que andar listos ellos, porque las hay, enseguida levantan las patas, y ahí te quedas, ah, bueno, bueno, y aquí estoy, después de que me ha tocado tirar de todos, y ya no quedo más que yo, y después, pues la verdad, ya hizo 51 años que me quedé viuda, me ha dado la vida para todo, al cabo ya de una pila de años, eso, empecé a ir a las excursiones de la tercera edad, he ido a las excursiones de la tercera edad, eso, y bueno, pues bien, gracias a Dios, bien, sin olvidarle, porque todo el día le tengo aquí, todavía es el día de hoy que le tengo aquí, pero bueno, ya el tiempo te lo va, porque cuántas veces he cansado, yo decía, madre mía, yo que nunca pensé de volver a ser más mujer, porque yo me llevé tres o cuatro años, madre mía, pero después ya el tiempo te lo va, te va calmando la cosa, hija, ay Dios mío, según ha ido pasando la vida, ha ido yo pasando la vida también, o sea, sigue así, yo lo que no he hecho a nadie, a nadie en ese mundo mal, a nadie, nadie dirá en el pueblo de Bierroles, que yo la haya hecho mal, unos me querrán más, otros me querrán menos, unos hablarán mejor de mí, otros, ya sabes, siempre hay algunos, pero yo que la haya hecho yo mal a nadie, no, ya no, no, al contrario, lo que te digo, siempre, si he podido hacer bien, siempre he hecho todo el bien que he podido, eso sí que es verdad, y yo lo digo, y yo lo digo, y yo lo digo, el destino, el destino, ya por no hacer, yo creo que sacamos el destino, porque si no, mira, que dicen que Dios, Dios, Dios hace cosas, que no, no sé, no sé, ¿por qué me caí yo hace dos meses allí antes, y no he hecho mal a nadie, gracias a Dios, en buena hora lo diga, y venía con el bastón, la mar de bien eso, yo no sé qué me pasó, en este pie y pomba, ala, ala, y mira, y así, o sea, bueno, y como eso, 50.000, yo digo que el destino, ya por no hacer, ya sacamos el destino, y ese es el que, aparte de que yo creo que algo, algo tiene que haber, algo tiene que haber en este mundo, algo tiene que haber, ah, que de qué estoy más, de lo más satisfecha, hombre, de lo bueno, también he tenido mucho bueno, la verdad, igual de una cosa que otra, para qué voy a eso, he tenido mucho malo, y eso, pero también he tenido bueno, también he tenido bueno, también hija, también he tenido bueno, también, y ahora, por gracias a Dios, por lo que te digo, por bien, estoy con la hija, los nietos, por lo que te digo, 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 por lo que te digo,